Las inscripciones comienzan el día 17 de abril y hasta el 19 de mayo, de lunes a jueves en la Secretaría Académica de la Universidad. Estaremos recibiendo las inscripciones de lunes a jueves de 9 a 13. ¿Y cuáles son los requisitos que deben presentar los interesados? Los interesados deben presentar tres fotos, carnet, 4x4, fotocopia del DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL y certificados de estudios primarios, completos y en el caso de tener algo del secundario, solicitar en la escuela secundaria una fotocopia autenticada del libro Matriz. ¿Y luego de las inscripciones ya comienzan las actividades con los talleres? Sí, comenzamos con los talleres, con las chicas de comunicación académica y de orientación vocacional. Como el año pasado ingresamos ya con la parte de TIC, y luego con los talleres de orientación del aprendizaje. ¿Ya han recibido varias consultas? ¿Son muchas las personas que se acercan? Se han acercado desde principio de febrero, que se están acercando para poder ingresar. Sí, hay mucha gente interesada. ¿Y destacar que siempre ustedes hacen un acompañamiento hasta el momento de la inscripción ya para comenzar a cursar? Sí, sí, sí. Después de los talleres comienzan, en función de la carrera que han elegido, comienzan los talleres propios con los docentes que les van a dar las tutorías para rendir cada uno de los espacios curriculares que los chicos tienen que rendir. Concluido eso, en diciembre hacen una inscripción común, como todo ingresante. Se han aprobado los exámenes, por supuesto. ¿Y uno de los primeros talleres tiene que ver con la orientación para elegir la carrera a estudiar? Para elegir la carrera para estudiar y toda la parte de información académica que hace a tener idea de qué carrera pueden seguir estudiando.